¿Cómo va a ser AJ Griffin para esta temporada en los Hawks? Para empezar, no sé si lo veo en los Hawks, porque ya estaba en rumores de intercambio por Pascal Siakam, y es lógico, un jugador que solo lleva un año en la NBA, tiene todavía 3 años más de contrato barato como pick de primera ronda, y tuvo un primer año interesante, no espectacular, pero esa combinación de físico, tamaño, brazos largos y capacidad de tiro, hace que sea un jugador muy interesante. En Atlanta, en caso de no ser intercambiado, va a tener minutos, estoy bastante convencido. Jugará de híbrido entre Escolta y Alero, y puede que tenga un aporte interesante. En otro equipo probablemente vaya a tener un rol más grande, porque es verdad que en Atlanta invertirán en él parte de su tiempo, pero sí, sobre todo si extienden a Salik Bey, está Salik Bey, está de André Hunter, está Voktanovic, hay varios jugadores híbridos un poco entre las dos posiciones que más o menos juega AJ Griffin. Pero bueno, espero un año sólido, tampoco nada espectacular.